Pues me llamo Sander Corp, ese es el donimo. Y pues todo partió desde la invitación de aquí del ingeniero Walmer Estuado, que de hecho es el director del Instituto Leonardo Vinci. En su invitación trabajé la pieza para luego la exposición, que está titulada Artes sin Fronteras. Y pues la obra en general trata del éxito y del fracaso. De hecho, en lo personal, para mí el arte es un planteamiento valiente, es un planteamiento desde la posibilidad del éxito. Este éxito que en medio del fracaso de la estructura social se encuentra en constante acecho, y que sin embargo se sobrepone, se esperanza de sí mismo y se trabaja en medio del miedo y se toma una decisión determinada y no se debe.